¿Barbero al habla? ¡Era tu madre! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Barbero Mick. En esta ocasión vamos a realizar un corte de pelo al señorito Rubén Gasco, de la orquesta Centauro, y de paso os enseñaré en un lado de la pantalla, no sé exactamente en cuál de los lados, os enseñaré un pequeño vídeo de sus actuaciones y veréis como son una pasada, son la caña, vamos. Grabé cuando se disfrazan, grabé cuando canta y mueve la caderita, es un crack. Pero bueno, de paso, para hacerlo un poquito más del rollo Barbero y no enseñar solo el vídeo de la actuación, vamos a realizar también un cortecillo de pelo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!